Se llama Chuchuluqueando Presenta el compa Benja, pero perico es viejo Dice más o menos a 6 son y dice Hoy si esta dormida Haz por despertar Y el ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar Y el ángel de mis ensueños Hoy te viene a saludar Y eres una estrella De las que están brillando Quisiera estar yo contigo Para estarte Chuchuluqueando Como dos pajaritos Que siempre se están amando Yo no soy farsarte No amarte Siempre soy Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Primero muerto que olvidarte Porque tú eres mi ilusión Mañana me voy Al rayar el sol Al rayar el sol Con quien se queda mi chibula Dime adiós Porque hoy me voy Adiós mi querida chula Dime adiós Porque me voy Dime adiós Dime adiós Dime adiós